El Conservatorio de las Rosas es un edificio del centro de Morelia en donde se enseña música, mas no siempre fue una escuela. Esta es la historia que data de épocas muy antiguas, cuando después de ser convento y escuela española, se convirtió en el primer conservatorio de América. Es una historia que tiene diversas etapas. Primero, el padre José María Villaseñor lo fundó como Escuela de Música Sacra, estaba en otras instalaciones, en una de las casas que están colindantes con el Jardín de las Rosas. Pero luego se hizo la gestión, el padre Villaseñor inició la gestión ante la Presidencia de la República para tener este claustro como parte del conservatorio, que había sido muchas cosas antes. Y entonces, en esta etapa, se consolida ya como una asociación civil, con una estructura jurídica moderna, y es ahí que adquiere el nombre de Conservatorio de las Rosas, digamos ya oficialmente. Conservatorio significa que es un lugar dedicado a la música. Sin embargo, el nombre completo de Conservatorio de las Rosas tiene una historia muy peculiar que mucha gente no conoce y que vale la pena mencionar. Y es muy interesante el nombre porque es una especie de Vox Populi, porque en el siglo XVIII había aquí muchas niñas y jóvenes internas que tocaban música, que hacían música, que estudiaban música, y como es la Santa Patrona, Santa Rosa de Lima, las estudiantes eran las Rosas. Y como había música en la escuela, era el Conservatorio de las Rosas. Fue en el año de 1950 cuando comenzó una época moderna para esta escuela especializada en música, pues después de la muerte de Miguel Bernal Jiménez en 1956 y hasta los años 80, la música que se enseñaba era sacra. Poco tiempo después, una nueva reestructura se realizó para permitir todo tipo de armonías. Pero en los años 80, durante el gobierno del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y con la participación de algunos miembros de la comunidad empresarial moreliana, como el señor don Manuel Contreras, se reestructuró el Consejo de Asociados, y entonces hubo el proyecto de convertir, de darle un sentido distinto. Ya existía la primaria desde la época de la fundación del coro de los niños cantores, que se da junto con la fundación del conservatorio, es una institución muy antigua, y allá se hizo una primaria que sobre todo buscaba que los maestros se fueran de gira con los niños. Aunque el Conservatorio de las Rosas como tal fue fundado en 1743, este recinto siempre tuvo en sus aulas un poco de música desde 1595, cuando era un convento dominico, y la música era muy especial. Informo para nuestra visión, Dana Romero.